hola bueno hoy estoy muy contento porque a deciros que he llegado a los 500 suscriptores que no había hecho yo el video hasta ahora estoy muy contento no me lo puedo creer yo todavía estoy yo muy contento porque si porque estamos en el especial 500 suscriptores muchísimas gracias a todos los que me han suscrito a mi muchísimas gracias a todos pero yo no estoy porque creérmelo de verdad lo digo pero bueno ahora voy a conseguir los 1000 eso hace más difícil los 1000 suscriptores muchas gracias a todos por haber suscrito a mi de verdad sigo sin creérmelo todavía que tenga 500 suscriptores un poco tarde hago este video pero yo yo ya tengo los 500 suscriptores bueno estoy contento tengo ahora unos cuantos demás likes un video y espero que así siga porque esto me entretengo mucho y bueno siempre me ha gustado subir videos porque yo veía algunos y digo porque no lo hago yo y así llegue a ser bueno youtuber todavía no lo sé pero me encanta subir videos a youtube sin youtube pero pequeñito con pocos suscriptores pero bueno para mi son muchos eh que contento para mi son muchos bueno al momento voy a ponerlo de lo del día vale vale hasta donde iba así yo soy youtuber con pocos su empezando ahora de nuevo llevo así que empecé de nuevo a subir videos hace dos años o tres y aquí sigo y aquí sigo porque a mi me encanta hacer videos el hater voy a tener porque eso es normal me parece que todavía no me ha llegado ninguno no me ha llegado ninguno y espero que no me llegue pero bueno estoy muy contento de que llegue a los 500 suscriptores estoy muy contento chavales es que ilusión es grande de que me haya 500 suscriptores muchas gracias a todos espero llegar a los 1000 suscriptores va a ser otro especial que no os diré todavía que va a ser porque va a ser una sorpresilla que tengo yo pensar va a ser una sorpresilla que yo tengo pensadilla ya no voy a decir nada no voy a decir nada vale tengo una sorpresa que os tengo preparada y ahora veréis cuando lleguemos a los 1000 suscriptores y ya veréis estoy pensando en una cosa estoy pensando en una cosa para especial mil suscriptores cuando llegue espero que os guste pero bueno yo empecé que no me venía nadie nadie hasta que hubo un día que di un mini boom de como le llamo yo que me vieron más gente de las que me veía que me veía una dos algunas veces siete algunas veces seis algunas veces once algunas veces ninguna hasta que llega un día que digo que digo yo y todas estas visualizaciones de donde vienen y ahí es cuando me di cuenta que di el mini boom hasta que del día el boom de verdad con mis videos no me lo puedo creer todavía señores no me lo puedo creer todavía señores aquí están 500 suscriptores aquí están 500 suscriptores no me lo puedo creer todavía es que veía muchos muchos videos de videojuegos y digo porque yo no lo hago y ya estoy aquí y ya estoy aquí porque me entretengo mucho haciéndolo eh solo me falta jugar con amigos y eso será muy divertido seguramente jugar con amigos será divertido perdón bueno ok lo veis esto estaba yo haciendo aquí en directo el tercer el tercer uy el tercer el tercer el tercer piso el tercer que el tercer que el tercer el tercer no se que cuando lo voy a hacer entre la especial 500 suscriptores pero quiero decir muchas gracias a todos espero que me vean más y espero que os sigan gustando mis videos eso espero y bueno la verdad que me lo estoy pasando muy bien la verdad con todos ustedes viéndome los videos comentándome de lo poquito que me comentáis si pero todavía no me han llegado ningún hater o eso pienso no se han venido en cuando Fortnite pero eso es metiéndose de la forma que juego que no he dado mucha importancia ¿sabéis? porque eso es que no hay que meterse juegan mal pues no pasa nada al igual que a mi las peleas no me gustan eso es otra cosa que no sabéis de mi a mi las peleas no me gustan me incomodan ¿sabéis? me incomodan pero tela pero bueno con evitarlas tengo bastante con evitarlas pero bueno hoy es un día especial que he llegado a los 500 suscriptores que todavía no había hecho ni el video perdonadme que no había hecho ni el video todavía ¿sabéis? que no lo había hecho todavía y ahora lo estoy haciendo hoy que cabeza la mía que me acordaba ahora de hacer este especial pero bueno no pasa nada aquí estoy yo para agradeceros todo a los 500 suscriptores que tengo ya ¡ole! muchas gracias muchísimas gracias gracias a todos a todos que bueno es decir que yo siempre había visto vídeos de videojuegos y me gustaron pues empecé yo a grabar empecé primero con vlogs pero para mi lo que me gusta la verdad es son los videojuegos hacen este canal algún que otro vlog pero cuando yo tenga ganas eso sí muchas gracias a todos señores agradezco muchísimo muchísimas gracias no sabía yo que me iba a ver tanta gente no lo sabía yo que me iba a ver tanta gente hola a todos que me veis para que venga nuevo yo me llamo Javi pero bueno está muy bien ha estado muy bien con lo poco que llevo aquí así estoy viendo un video seriamente seriamente llevaré un añito o dos es que gané mucho ¿sabéis? pero muchas gracias os lo agradezco mucho y ya nos veremos en el próximo video es una cosa que os quiero decir espero que estéis ahí siempre viendo mis videos yo no pido que os suscribáis los que no lo estéis ni que me pidáis like eso soy ustedes si os gusta el el video pues le dais si no no pasa nada y si no os gustan mis videos si no os suscribí no pasa nada tampoco yo no voy a a obligar a nadie a a suscribirse así que bueno señores nos vemos en el próximo videito directo hasta luego adiós y muchas gracias